Y más que frustración contra los delincuentes, sentimos frustración contra el sistema, que nuestros políticos se dan en sus peleas estúpidas, ¿no? El Congreso contra el Ejecutivo, el Ejecutivo contra el Congreso, los partidos políticos, si va a haber bicameralidad, ellos están mochando sueldos, blindándose entre corruptos, están en lo suyo ellos, los políticos, y no se dan cuenta, o no quieren darse cuenta porque tienen seguridad pagada con nuestros impuestos, que el principal problema es la inseguridad ciudadana, la violencia criminal que desangra al Perú. Explota contra Dina y el Congreso, el cómico Carlos Álvarez denunció que fue víctima de un robo en su casa entre el jueves y el lunes de esta semana, lugar que se usa como un almacén para las donaciones que recibe su fundación. Esta sería la segunda vez que delincuentes ingresan a este lugar a robar. En la primera ocasión se llevaron implementos médicos que habían recolectado en plena pandemia. Diez días después de ese robo, la policía los capturó, pero luego la fiscal los soltó. Ahora se llevaron tres televisores y todo el donativo que se iba a destinar a un albergue. Por eso el cómico resaltó que la frustración que sentía era contra el sistema, porque nuestros políticos están concentrados en sus peleas estúpidas, los parásitos del Congreso contra la genocidadina voluarte y viceversa, el afán de las ratas para probar la bicameralidad, mochando sueldos y blindándose entre corruptos, sin darse cuenta que el problema principal del país es la inseguridad ciudadana y la violencia criminal que desangra el Perú, que aumentó desde el ingreso de extranjeros a nuestro país. Y es que los políticos estúpidos del Congreso habrían sacado una ley para expulsar a todos los extranjeros delincuentes, pero Dina la asesina hasta ahora no la firma, por lo que no puede entrar en vigencia. A continuación te mostramos el video. Buenos días amigos de la República y del Popular que se van conectando a esta transmisión. Estamos en el Distrito de la Victoria para compartir con ustedes un hecho bastante lamentable. Delincuentes han interrumpido la vivienda del cómico Carlos Álvarez y se han llevado donaciones que iban destinadas para niños en Ferreña. Están con nosotros precisamente Carlos Álvarez para que nos cuente cómo ha sido este lamentable suceso. Cuéntanos por favor Carlos, qué es lo que ha ocurrido. Ha sido entre el jueves y el lunes aproximadamente que ha ingresado acá a esta oficina, almacén, que también es mi domicilio, pero sobre todo es almacén de la fundación que tenemos para donativos, es un trabajo social que ya tiene varios años. Y la segunda vez, el primer robo fue el 29 de mayo del 2021. Se llevaron implementos médicos para nosotros implementar el triaje de 7 postas médicas en Piura, en plena pandemia, se robaron todo, ruedas, camillas, medicina, etcétera, trajes para los médicos. Unos miserables de verdad, ¿no? La policía los capturó a los 10 días y una fiscal los soltó y otra vez estaban delinquiendo. No sé si eran los mismos o es otra banda, no lo sabemos. Y ahora es la segunda vez que vuelven a ingresar aquí a este lugar y se han llevado, aparte de los tres televisores, como te decía, lo que más rabia me da son los donativos de las criaturas de este albergue Santa María de Josefa, el corazón de Jesús, en Ferrañafe, Chiclayo, que tenía que llegar este domingo. Y como sea, vamos a recuperar todo. Ya veremos cómo conseguimos los donativos y no le vamos a fallar a los niños. Se han llevado juguetes, víveres, ropa para las criaturas. Unos miserables, de verdad. No respetan absolutamente nada, ¿no? Igual conseguironaciones es un trabajo bastante complicado. Supongo que también da un poco de frustración ver que personas así entren a la vivienda y se lleven todo un trabajo. Y más que frustración contra los delincuentes, sentimos frustración contra el sistema. Que nuestros políticos se dan en sus peleas estúpidas, ¿no? El Congreso contra el Ejecutivo, el Ejecutivo contra el Congreso, los partidos políticos, si va a haber bicameralidad. Ellos están mochando sueldos, blindándose entre corruptos. Están en lo suyo ellos, los políticos. No se dan cuenta o no quieren darse cuenta porque tienen seguridad pagada con nuestros impuestos que el principal problema es la inseguridad ciudadana, la violencia criminal que desangra el Perú. Nuestro país ha recibido a muchos extranjeros con alfombra roja porque es un país noble y con mucha empatía. Pero lamentablemente trae nuestro país sin ningún filtro, una coladera en nuestra frontera norte. Gente lacra, lumple, delincuentes de muchos países. Por eso estamos en una cruzada de hace muchos meses para la expulsión de los delincuentes extranjeros. Y allí se aprobó una ley en el Congreso para que se les expulse, pero hasta ahora la Presidenta no firma la ley. O sea, ¿qué está pasando? Firma usted la ley, Presidenta Volarte. Se lo pido como un ciudadano más, como un ciudadano común y corriente. Yo no aquí soy artista ni nada. Soy un ciudadano más. Soy uno más de la estadística de los miles de peruanos que somos víctimas de los delincuentes, que hacen lo que quieren, con total impunidad, porque hay malos fiscales que los sueltan. Ojalá el Ministerio Público, el Poder Judicial y todas las autoridades se pongan los pantalones y tengan la decisión política y la decisión de ya acabar con esto, porque la gente está harta, está llena de temor, de preocupación, de indignación y de rabia. Queremos que termine esto de una vez. Es por segunda vez, como lo comentas, Carlos, y como tú lo mismo lo dices, no es el hartazgo de la ciudadanía también, y sobre todo que ocurran en dos oportunidades. Vemos que también la puerta, a ver si nos puede... Sí, pues, fue violentada. La han palanqueado, a pesar que después del primer robo se hizo todos los refuerzos, igual rompieron la puerta. Hay doble puerta, ¿verdad? Sí, las dos puertas las han roto y han ingresado también por el dintel del garaje y se han llevado todo, pues, ¿no? Bueno, lamentable, de verdad, no estamos seguros. ¿Cuál es la donación específica? Una parte está aquí en el primer piso y la otra en el segundo piso, y encima hay que mantener a estos delincuentes en los penales, darles de comer, y de los penales encima planifican secuestros y extorsiones. Es el colmo, de verdad. Yo creo que ya la gente, hemos llegado ya a un límite, creo que esto ya fue demasiado. Ya nuestro Perú, por eso, Tijuana, Sinaloa, ya hacen lo que le da la gana, ¿no? Yo creo que ya es suficiente ya. ¿Tú crees que este robo a la vivienda tenga algo que ver también con las amenazas que has estado recibiendo? ¿Estarán vinculados? Bueno, me parece bastante raro y coincidente, que primero fue cuando viajé fuera del país, después de muchos años, y bueno, pues, luego de esta, hicimos nuestra crítica en las redes, cuando una mala fiscal que ya fue destituida, soltó a los dos cómplices de maldito Cris, y nuestra cruzada contra los delincuentes extranjeros para que los expulsen, y para más severas delincuentes peruanos, vinieron muchas amenazas. Es una cruzada que tiene varios meses, más de un año. Y bueno, vienen estas amenazas, no te metas con nosotros, va a ser lo que te va a pasar, con palabras jueces, y coincidentemente en esos días ha pasado esto, ¿no? Quizás es una advertencia, cumplieron su amenaza, cumplieron su promesa, su advertencia, como diablos quieran, y quiero decirles a ustedes, vamos a recuperar a todos los nativos que ustedes con esa alma miserable se las han robado, y número dos, esto nos da más fuerzas para continuar con esta cruzada, sí o sí, hasta el final. Esta guerra la han iniciado los delincuentes, pero la vamos a acabar nosotros, los peruanos, honestos, que nos ganamos el pan sin robar, sin asaltar y sin asesinar a nadie. Conociendo el peligro también, ¿no temes por tu vida un poco, Carlos? Bueno, es una preocupación que tengo yo, mi familia también, estamos tomando las medidas del caso, pero vamos a seguir en esta lucha, porque lo que ellos quieren es eso, meternos miedo, que bajemos la bandera de la lucha contra los delincuentes y la inseguridad ciudadana, apoyemos a nuestra policía, los ciudadanos tenemos que organizarnos para darles la información que caigan estos miserables para que no sigan desangrando el Perú. ¿Has vuelto a recibir amenazas, así como las que pasó hace tres semanas, que te dejaron una bala o de repente mensajes, llamados? Sí, siguen ellos, y ahora vendrán más amenazas, seguro, pero me importa un rábano, nosotros vamos a seguir en lo mismo, porque lo que buscan es eso, amerentarnos. Es el nuevo terrorismo, el terrorismo de la delincuencia, y hacen lo que le da la gana absolutamente, con total impunidad, porque los liberan, salen a las calles nuevamente, cumplen su condena a los extranjeros, se quedan en el Perú a seguir delinquiendo, es increíble, o sea, hacen lo que le da la gana con el Perú, yo pienso que esta es nuestra casa y hay que hacerla respetar. ¿Qué medidas vas a tomar ya, Carlos, para poder terminar esta transmisión luego de este? Bueno, tomar más medidas de seguridad aquí en la casa, en el almacén, vamos a ver qué, o cambiarnos de lugar, lamentablemente aquí hay muchas casas que también ya las están vendiendo, están yendo del país, están yendo de Lima, qué pena, qué pena que tenga que cambiar la vida de muchos peruanos. Nosotros los peruanos ya nos salimos a las calles y nos quedamos en nuestras casas, los negocios cierran temprano, nos encerramos los peruanos, cuando los que tendrían que estar encerrados son ellos los delincuentes en las prisiones y las cárceles donde deberían estar por faltar con sus crímenes a la sociedad, ellos deberían estar encerrados, no nosotros ni los pequeños negocios que están cerrando, porque eso también afecta a la economía, porque mucha gente se queda en la calle, sin trabajo, eso está provocando la delincuencia, que es el principal problema del país. Ahora, ya está la denuncia hecha, supongo, con las autoridades, lo dejas también en manos de la Policía Nacional y de... Sí, ya hicimos la denuncia en la comisaría de Apolo, la policía está trabajando, bueno, ha venido la Junta de Vecinales, Serenago, y todos estamos haciendo un trabajo, ojalá se capturen a estos miserables y sobre todo a otros delincuentes que están haciendo tanto daño a muchísimos peruanos, y que cuando los capturen, ojalá por ahí un fiscal, Ángel de la Guarda, no suelta a los delincuentes, ya tenemos la palabra, la fiscal de la Nación, y que no se suelten a los delincuentes, quizá ampliar el tema, las horas de detención y de investigación a la policía, que no sean ya 24 horas, sino 48, o 72 horas de investigación, para que puedan dar con el delito y con los delincuentes. Ojalá se pueda hacer eso. ¿Esto ha ocurrido esta madrugada? Entre jueves y lunes tiene que haber ocurrido esto, que aprovecharon el viaje que hice, fuera del país. No, vine yo, yo mismo, está todo roto, ayer hemos estado hasta la una de la mañana, con los peritos, ya han tomado todas las huellas, esperemos que hayan resultados, y que se capturen a estos delincuentes. Muchísimas gracias. Bien, amigos de la República, esta es la información que podemos compartir, desde la victoria, informó para ustedes, Rosario. ¿Y tú, qué opinas en las declaraciones de Carlos Álvarez? ¿Crees que los parásitos del Congreso y Dina la Asesina trabajarán juntos algún día para reducir el nivel de inseguridad ciudadana? Deja nuestra opinión en los comentarios y comparte este video para ayudarnos a que esta información llegue a más personas.